Música ¡Hey! 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 ¡Sí! 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 ¿Cuántos se la saben en esta canción? Yo quiero preguntar a ustedes esa bonita canción ¡Vamos a cantar! 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 Puta que la Helpas No otro yok a la 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 Pedro Ramón, no otro yok a la 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 la! Muchas gracias a los senarios才én, pero hay un rato cartoon que dá basto de un tricón que se hacia el activo ¡Ey! 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 ¡Sí! 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 ¡Shaquipocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ ¡Viva! ¡Viva! Mundo nos presenta, que es el corazón de Dios ¡Cantivo en momentos de que el corazón de Dios! ¡Gracias! 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 Sufrir por tu amor, sufrir por tu amor, que no sé que sea, no sé que sea tu amor. ¡Vamos allá! Sufrir por tu amor, sufrir por tu amor, que no sé que sea tu amor. ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que se llama? ¡Que eso siempre me faltan! ¡Que yo te devuelve, que eso no me falta! ¡Que eso no es, que eso siempre me faltan! ¡Más padres! ¡Una mentira quierosa! ¡Dice indígenaños de la vida! ¡Escúchalo, mi! ¡Una fuerte se grita! ¡Una fuerte se grita! ¡Una fuerte se grita! Para los hermanos, hoy en la resurrección, nosotros tenemos el huello, gracias amigos, huello, no, para que se despegue a la granja, el sabudio, el maratita, el rojo de la salida, y el señor señor de Arránis. Arránis 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 El señor überall ¡Vamos, gracias! ¡Vamos en esa apentecita! ¡Vamos en ese soy aquel Señor, como te desiste la noche, cómo te gusta la noche, cómo te gusta la noche, cómo te gusta la noche, ¡Algente. ¡Buen v不对! ¡Gracias!